Seis viviendas afectadas dejó a su paso un torbellino registrado la tarde de este domingo en la Junta Auxiliar de Santa María Techachalco, perteneciente a Chalchicomula de Sesma, Puebla. Se siente que nunca va a acabar, se siente que hasta uno mismo se lo va a llevar. O sea, estuvimos llorando y rezando porque sí, sí, estuvo muy feo. Eran las 15 horas cuando el cielo se oscureció. Fuertes ráfagas de viento dieron origen al fenómeno hidrometeorológico que atemorizó a los habitantes de la localidad. Derribó árboles, arrancó techos de lámina, tiró muros de tabiques y provocó la muerte de animales de traspatio. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas que lamentar. Entonces, cuando entró aquí en la casa, ya sentíamos que nos arrastraba con todo y la casa, porque sí estuvo muy imponente eso. Yo nunca había visto una cosa tan horrible. No. Es raro que se registre ese tipo de fenómenos aquí. Sí, aquí no, aquí hace aires, pero como ayer fue tornado. La vivienda de Aurelio Rodríguez se cuartió tras la caída de un árbol. Además, su calentador solar y tinaco quedaron inservibles. Fuebo, febo. Y nos agarró aquí afuera, pero en eso mi hijo dijo, métanse porque nos va a matar y que nos metemos. Pero cayó el árbol en la casa, encima de la casa. Todo tinaco, base, todo tiró arriba de la loza. Durante la tarde-noche, la Delegación Estatal de Protección Civil acudió a la zona para apoyar y realizar la mitigación de riesgos correspondientes. Este lunes, vecinos realizaron la limpieza. Además, se registró fuerte lluvia y la caída de granizo que dañó cultivos de frijol, maíz, chícharo y haba en San Isidro Canoas y San Francisco Cuauhtlancingo. La Secretaría de Desarrollo Rural ya evaluó la situación. Se espera en los próximos días. Llegue la ayuda. Con imágenes de Nery Lucero, informó Paracet Noticias, Juan Pablo Ramírez.